Tienes que ayudarme. ¡Han secuestrado a mi mujer! Cuéntame, ¿qué ha pasado? Dijeron que volverían a por el rescate dentro de unos días. Si no pagamos, la matarán. Pero yo no tengo tanto dinero. No te preocupes. La rescataré. Pedimos ayuda a los Minutemen. Pero la verdad es que pensé que no vendría nadie. Haz que vuelva sana y salva, ¿vale? Oye. Indícamelo. Oiga. A tu servicio, general. No, he cambiado. Ningún problema. No, no. La Biblia La Biblia Otro para la cuenta de los Minutemen La Biblia 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 La Biblia